¡Feliz 2023! Y aquí en POPNEWS lo celebramos repasando los mejores lanzamientos musicales. Estos son los primeros 12 apopteósicos de 2023. Muy feliz 2023. Vamos a comenzar con el ranking de los mejores lanzamientos musicales en la posición número 11 con lo nuevo de Bad Girl Real G junto a Quevedo. No solamente ha estrenado esta canción sino que ha estado haciendo una pequeña gira por Latinoamérica y ha ofrecido nuevos detalles de lo que será su disco debut. En él ha comentado que habrá diferentes estilos musicales, más experimentales, incluso música más latina, evidentemente muy tropical. Y estamos deseando poder dar los detalles de lo que será el primer disco de Bad Girl que llegará este mismo 2023. Posición número 10. Adam Lambert estrena Ordinary World, un cover de Duran Duran como el principal single de lo que es su nuevo proyecto musical. Un nuevo disco de versiones que se llama High Drama que se pone a la venta el próximo 24 de febrero. En él incluirán no solamente covers de Duran Duran sino que además incluirá covers de canciones de Pink, Sia, Billie Eilish o Lana del Rey, entre otros. Esto es un pequeño adelanto de la versión que ha hecho de Ordinary World. Y en la posición número 9 une fuerzas Troy Sivan junto a Now en el tema You Know What I Need. Una canción que es increíble y que sirve como aperitivo de lo que será el tercer disco de Troy Sivan que tiene ya casi finalizado. Y que llegará muy prontito este 2023. En él pretende regresar a sus orígenes pero desde otra perspectiva más experimental. Así que hay muchas ganas de lo nuevo de Troy Sivan y mientras tanto este temazo que para mí ha sido de lo mejor de todos. Posición número 8. Una de las canciones del Benidorm Fest que ha estrenado videoclip y por lo tanto podemos escuchar aquí en Pop News y que no me saco de la cabeza es el tema de Biko. Noche Entera se ha convertido para sorpresa de muchos en una de las principales favoritas y de las más escuchadas y es que es una canción súper pegajosa. Falta eso sí ver cómo será la presentación en el Benidorm Fest pero desde luego la canción tiene una radiofórmula increíble. Así que Noche Entera en la posición número 8. Posición número 7. Seguimos en el Benidorm Fest con la favorita de este año que es Fusa Nocta. El tema Mi Familia, un tema súper fuerte, muy muy potente, con muchísima fusión y que se ha convertido en una de las principales favoritas como bien digo. Ha estrenado también el videoclip. Es por eso que podemos tenerla en esta posición número 7. Y en la posición número 6 nos encontramos con Pink Pantheres que ha estrenado lo que es el segundo adelanto de lo que será su segundo trabajo discográfico que hay muchísimas ganas. El tema se llama Voice Liar. Suena increíble. Está producido por Mura Masa y según la artista ya ha anunciado el segundo disco está prácticamente en su totalidad producido por ella misma junto al DJ de electrónica Mura Masa. Suenan los adelantos que ha ido publicando increíbles. Ya solamente con los dos adelantos que ha anticipado promete ser un gran discazo porque tienen muchísima calidad. Así que hay muchísimas ganas. Esto es Voice Liar. Posición número 5 para un pedazo de comeback que Lela regresa con Under Run que es el segundo adelanto de lo que será su próximo trabajo discográfico. De hecho aprovechó el lanzamiento del single para anunciar que el próximo 10 de febrero se pone a la venta Raven. Un disco R&B electrónico que según los adelantos tiene todas las papeletas para convertirse en uno de los más aclamados de este 2023. Muchísimas ganas. Empieza el año fuerte con entre otras que Lela. En la posición número 4 nos encontramos con uno de los discos que ha sido estrenado por sorpresa este pasado mes y que no he parado de escuchar. Con el permiso de Sisa, Villano Antillano publica su disco debut La Sustancia X por sorpresa. Y es un disco que ha tenido en bucle prácticamente. Acompañando el lanzamiento ha publicado lo que es el single de presentación Cáscara de Coco. Pero en él podemos encontrar unas canciones increíbles llenas de empoderamiento. Sobre todo muy enfocadas al público LGTBQ+. Y muy, muy, muy explícito, muy poderoso, muy rabioso. No sé, me ha encantado este disco de Villano Antillano. Para la prueba tenemos esta Cáscara de Coco. Posición número 3. Uno de los discos que han sido publicados recientemente también por sorpresa prácticamente. Sisa publica su segundo disco, S.O.V.S. el pasado 9 de noviembre. Entre las que se incluyen el nuevo single que es Nobody Gets Me. Dentro de poquito va a estrenar también Kill Bill. Una de las canciones más aclamadas dentro de ese segundo trabajo discográfico. 23 temas que se me han hecho excesivos, sinceramente. Quizá por eso me ha gustado un poquito menos el disco. Pero desde luego tiene una calidad en producción increíble. Y había muchas ganas de escuchar un nuevo proyecto de Sisa. Y aquí lo tenemos. Posición número 2. Empieza el año muy fuerte. No sé si alguien no se ha enterado, pero Paramore están de regreso. Acaban de publicar el segundo single, The News. Y los dos adelantos pinta a que su próximo disco, This Is Why, que se publica el próximo 10 de febrero, vaya a ser increíble. No son de estos comebacks que de hecho quizás puede dar la sensación de que se hayan juntado para volver a ganar dinero, o sea, y de gira. Realmente no. Realmente han presentado dos temazos que apuntalan de que el disco va a ser increíble porque los dos temas son a cada cual mejor que el anterior. Así que hay muchas ganas de este comeback de Paramore. Y que nos deja llenos de nostalgia, pero con un aire, no sé, bastante diferente. Hay algo en ellos que ha cambiado pese a ser bastante fieles a sí mismos. Así que, Paramore, para mí, de lo que más ganas tengo de escuchar este año. Y para la posición número 12 siempre reservo una recomendación de un artista quizás menos conocido por el público mayoritario. Y este mes voy a recomendar el nuevo EP de One Thousand... No, One Hundred Jecks, que publican el EP Snipe Eyes. En él incluyen tres canciones. Una de ellas, la colaboración junto a Streelex, se llama Church of Me, suena increíble. Y sirve como tenta en pie. Mientras llega su esperado segundo trabajo discográfico, Ten Thousand Jecks. El próximo 17 de marzo se publica. Y ya ha publicado dos adelantos que suenan increíbles. Así que, mientras que llega ese 17 de marzo para el esperadísimo nuevo disco de One Hundred, aquí tenemos este Torture Me junto a Skrillex. Y en la posición número 1, para mí, el disco que más espero este año. Erling Polacek publica Welcome to My Island y de la mano ha anunciado el lanzamiento de lo que es su próximo trabajo discográfico, Desire, I Want to Turn Into You. El próximo 14 de febrero se pone a la venta, por fin. Y en él incluirá a todos los singers que ha ido publicando en los últimos años. Entre ellos, bueno, Welcome to My Island, Bunny is a Writer, Billion, no sé, increíble. O sea, ha publicado unos singles bestiales. Que ya solamente con los singles apunta a que vaya a ser uno de los mejores discos del año, sin lugar a dudas. Es que Karolin Polacek nos acostumbra a un nivel de excelencia que a mí me tiene completamente shock. Y es por eso que tengo muchas ganas de escuchar este nuevo disco del artista. Mientras tanto, te dejo con el pedazo de videoclip y de canción que es Welcome to My Island. Hasta aquí han llegado los 12 apopteósicos de Pop News este primer mes de 2023. Vuelvo a repetir, feliz año a todo el mundo. Muchas gracias por acompañarme un año más y os voy a hacer una recomendación. Bueno, entre ellas, bueno, os voy a pedir que sigáis la lista de apopteósicos donde iré incluyendo todos los temazos que vayan publicándose. Los mejores lanzamientos, los más importantes y los que más, bueno, quizás os puedan interesar. Para que estéis actualizados de toda la música que se vaya publicando. Por supuesto, suscríbete al canal. La lista la vais a encontrar en la caja de descripción. Es un enlace, ¿vale? Si no, no os podéis buscar. Por cierto, también tenemos ya Pop News Podcast. Así que os podéis sumar a escucharme también en podcast. Por supuesto, os recomiendo seguirme no solamente en tu plataforma favorita de podcast, sino que además puedes suscribirte aquí al canal de YouTube y activar la campanita porque muchos me estáis notificando que no os avisa cuando publico un nuevo vídeo. Y bueno, pues me gustaría que estéis atentos para toda la actualidad musical que se viene en 2023. Así que activa la campanita para estar informado. Ahora, a continuación, te voy a dejar con la lista de los discos que se van a publicar durante enero de 2023. A salvo de alguna sorpresa, estos son los discos que llegarán. ¡Suscríbete al canal!